El fundador y CEO de Telegram, Pavel Durov, ha sido detenido este sábado por la noche en Francia cuando bajaba de su jet privado en compañía de su esposa y de su guardaespaldas y ha sido puesto bajo custodia policial, como ha informado TF1, la cadena francesa, citando las fuentes de la investigación. Durov aterrizaba en el aeropuerto de Le Boujet, cerca de París, procedente de Azerbaiyán, cuando ha sido detenido por la Gendarmería de Transporte Aéreo, de acuerdo con una orden de detención emitida previamente por delitos relacionados con la aplicación de mensajería. En concreto, TF1 ha señalado que la justicia entiende que Telegram es un aliado potencial para la comisión de delitos de fraude contra menores o tráfico de drogas, entre otros, dadas las herramientas que ofrece, así como la falta de moderación en su uso y la escasa colaboración con autoridades. Después de pasar a disposición policial este mismo sábado por la noche, es posible que este domingo se inicie ya una investigación preliminar contra el empresario, que también es fundador de la plataforma rusa de medios sociales V-Contacte.